...en espacios públicos. Los permisos serán otorgados bajo la condición de mantener un pasillo platonal libre de al menos 1,5 metros de ancho y los comerciantes deberán asegurar que las instalaciones sean seguras y estables y no representen un peligro para los platones o el tráfico de la vida. Este proyecto busca promover el desarrollo económico y social de CUTRAFOL a través de la expansión del sector gastronómico, fomentando un uso responsable y beneficioso del espacio público. Por ello, en eso la facultad de creación propia del Consejo de Legal de la Ciudad de CUTRAFOL comunica al señor inquieto de este municipal, Don Armando Solano Río Seco. En virtud de los puestos, este cuerpo deliberante sugiere que se realicen las gestiones pertinentes para la utilización del espacio de la acera y calzadas frente a los comercios gastronómicos.